El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca entregó el balance de la accidentalidad en esta región del país, en lo que va corrido del año solo se han presentado tres personas muertas. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca entregó un balance en materia de accidentalidad en esta región del país, en lo que va corrido del año solo se han presentado tres muertos. Informarle que en estos últimos días se han presentado una serie de accidentes en el departamento de Arauca, hemos tenido el día de ayer nos reportaron un accidente de tránsito dentro del complejo petrolero de Cañolimón, efectivamente en PF2. Hemos tenido también una serie de accidentes también aquí en el municipio de Arauca y en especial el último que se nos presentó el día de ayer, siendo aproximadamente las 9 y 30 de la noche, en la calle 22 con carrera 27 en el barrio Corocoras se nos presenta un gran accidente donde hay la colisión de dos vehículos, uno tipo taxi de radio taxi, una motocicleta donde posiblemente según el reporte de investigación, la motocicleta se come o no hace el pare debidamente y colisiona con el taxi, esta persona de la moto es trasladada al hospital San Vicente donde a las 2 de la mañana nos dan el último reporte que se encuentra en buen estado de salud y estamos a la espera de todo lo que tiene que ver con la notificación de posible causa del accidente, donde su primera hipótesis es que alguno de los dos conductores iban en estado de embriaguez. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, Wilmer Pérez, manifestó que por el momento se han presentado 3 personas muertas por accidentes de tránsito. Bueno, durante el año 2021 llevamos 3 personas fallecidas en el departamento de Arauca por accidentes de tránsito, no es un número muy alentador, estamos casi como se dice a lo mismo que no presentando en los años anteriores, estamos trabajando, estamos en estos momentos trabajando en la mano con el señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo, en la puesta en marcha de unos proyectos que se tienen para el departamento de Arauca, en todo lo que tiene que ver con la parte de señalización y demarcación para el departamento de Arauca, en las vías del departamento de Arauca, la modernización de alguna red semafórica también en el municipio de Arauca, y también en estos momentos estamos cursando en el departamento de Arauca, en la Secretaría de Planeación, con un proyecto que viene enmarcado en todo lo que tiene que ver con la parte de la puesta en marcha de reductores de velocidad y señalización para el municipio de Arauca, en aquellos puntos donde hemos señalado y hemos notado que se nos viene presentando el alto índice de accidentalidad. El funcionario aseguró que la mayoría de los accidentes de tránsito se están presentando en los diferentes ejes viales de esta región del país. Sí, esa es una estadística que viene a nivel nacional, el 53%, según la estadística, el 53% de los accidentes de tránsito o muerte por accidente de tránsito siempre nos viene dado a motociclista. Arauca no es la excepción, estamos alrededor también del 55 al 60% de muerte por accidente de tránsito por motociclista. En Arauca hay una connotación muy diferente que es que estos accidentes nos vienen presentando a nosotros en las vías que llamamos nosotros de zona urbana, que tienen que ver en los cascos urbanos, llámese en la vía de lo que tiene que ver de Panamá de Arauca, Puerto Jordana de Tabetoyes y la vía de Tame-Fortulz-Aravena. Estas son vías totalmente peligrosas, como siempre lo he dicho, donde la llegada de la autoridad es un poco complicado y donde lo que tiene que ver con todo lo que cumplimiento de las normas de tránsito es complicado, especialmente con el uso del casco adecuado para estos motociclistas. También realizó algunas recomendaciones a la hora de conducir cualquier tipo de vehículo y utilizar todos los elementos de protección. Conducir un vehículo y más que todo motocicleta es una profesión, es una profesión que decimos nosotros muy importante y es una profesión que nos lleva a nosotros, que es altamente peligrosa. Por tal razón nosotros en estos momentos invitamos a todos aquellos que hacemos parte de lo que tiene que ver con la movilidad, la parte vial del departamento de Arauca, a que uno, cumplamos con la norma de tránsito, los documentos, los cargamos al día, la compra del SOA, la revisión de su técnico mecánica, todos sus vehículos y en especial utilizar todos los elementos de seguridad que nos piden a nosotros. En el vehículo, el buen uso del cinturón de seguridad y cuando conducimos una motocicleta, pues debidamente cargar su casco totalmente abrochado y el uso de su chaleco reflectivo cuando estemos en vía nacional. En la administración departamental, cursan algunos proyectos que mejoraría la señalización de tránsito en el departamento de Arauca.